¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...sentado cerca de la tienda de Saladino, observando la carnicería que tiene lugar más abajo. Los arqueros sarracenos arrasan una desorganizada banda de soldados europeos. Las grandes posesiones cruzadas han sido reducidas a endebles ciudades. Solo Tiberiades, Tiro y Ascalón están todavía en manos de los cruzados. Pero estas tres ciudades están muy bien fortificadas y podrían aguantar cualquier asedio. Saladino ha obtenido muchas victorias en el desierto, pero los castillos de los cruzados son imponentes. ¡Lanzapiedras, mijo! ¡Lanzapiedras! Si consigue la victoria ahora, Tierra Santa volverá a pertenecer a los sarracenos. Una derrota podría significar interminables décadas de matanza. ¡Rayos! Y bueno, arrancamos entonces con esta quinta campañita. Vamos a ver qué nos dicen. Vence dos de cualquiera de las tres ciudades de los cruzados. A ver qué dice por acá. Creo que es la que estaba nombrando, ¿no? El azul, el tiro... Tiene un nombre bastante raro. Guardia de Trípoli, vamos a ver. A cualquiera de estas tres, ¿no? A ver, entonces sería el color. El azul, el amarillo o el naranja. La agua marina creo que es mi aliado o algo por el estilo. Vamos a ver, recuerda. Solo necesitas vencer a dos de cualquiera, ¿ok? Puedes comerciar con la aldea si todavía sobrevive. Ah, bueno, o sea, me sirve mantenerla con vida. Vamos a ver qué es esto. ¿Cuántos aldeanitos tengo por ahí desocupados? A ver, a pescar también, a pescar. Aquí hay pesca cerca. Uh, casi no tengo aldeanos. Este man, entonces, es mi amigo y va a comerciar conmigo. Bien. Necesitamos, entonces, empezar a producir granjitas. Estamos cinco o seis granjitas para mantener la producción de aldeanos. Acá arrancando la partida. Estoy enmurallado. Me interesa, aparte de pescar, explorar un poco el tema del mar. A ver con qué me voy enfrentando. En esta ocasión no tengo nada de army. Tengo que matar a dos de ellos, ¿no? No tengo idea ni siquiera dónde están. Aquí van haciendo estos mens. Y esto sería la quinta granja. Y seguimos explorando con el pesquerito. Casi no tengo recursos tampoco. Arranco bastante limitado. Estoy en la edad de los castillos. Puedo comerciar con estos manes. Creo que mi único oro viene siendo este por ahora. No he salido a nada de tierra ni nada por el estilo. Vamos a ver, creo que con esta ya es suficiente. Ahora mi madera. Uh, creo que voy a tener líos allá arriba. Creo que ahí puedo estar teniendo un par de líos. Vamos a mandarlo para el fondo a ese pesquerito. No, me toca talar acá cerca, ¿no? No tengo absolutamente nada de madera. Me toca talar cerca. Antes de irme acá voy a quedar con mi madera por fuera. Eso creo que va a ser un lío para mí. Creo que ahí puedo mantener mi flujo de aldeanos. Que es lo que me interesa por ahora. Que la partida está arrancando. Dos minutos de haber empezado. Aquí hay tierra. Uy, ojito, 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 ojito. Dos torres. Wow, el naranja. Dos torres del naranja. Bastante agresiva la cosa. Bueno, me quedé sin un pesquero. Me quedé sin con qué explorar. Vamos a sacar un scout. También quiero explorar tierra. Ojo con este weón acá, mira. Guardia de Trisboli. Ese no me toca matarlo, pero parece que me va a estar fastidiando mis carretas. Si yo estuviera comerciando seguro que ya estuviera dándome chumbimbay. Si me muevo hacia acá esta madera, creo que puedo tener algún tipo de problemas ahí con ellos. Me toca arrancar suave la partida. A ver el scout, a ver qué nos encontramos en la parte de arriba. ¿Qué nos encontramos en tierra? ¿Y hacia dónde tengo que ir planeando mis objetivos bélicos? Ojo al naranja, que mira este man. Tiene severas torres en la parte de abajo. Y creo que acá ya voy a poder enviar mis aldeanos hacia la madera, la parte de arriba. Creo que sería una buena idea hasta cerrar ahí un poquito la lateral. Vamos a explorar. Estoy en castillos, así que tengo un muy buen rango de exploración. Acá hay un camino, así que sospecho que hay alguien por ahí. A ver, a ver, vamos a mandar arriba. Los aldeanos que vayan naciendo de una vez. Hace bosque la parte de arriba, pero no quiero líos. No tengo nada de recursos ahora mismo. A ver este camino, ¿a dónde me lleva? Me tiene que llevar a alguna ciudad de alguien, me imagino yo, ¿no? Para algún lado me tiene que llevar esto. Quiero meter una casa aquí para terminar como de bloquear este pedazo. Uy, no me deja. Quiero cerrar, ¿no? Viendo esos cinetitos ahí, no me gustan para nada. Se me ha olvidado poner el control 1. Bueno, acá hay una mina de oro interesante que me puede venir bastante bien más adelante en la partida. No tengo ni idea con quién me van a atacar. Supongo que el agua va a ser bien importante en esta partida para mí. Tengo bastante alimento. Estoy bien, ah, lo voy a bloquear. Voy a resultar obligándolo. Bueno, obliguemos lo de lleno, ¿no? Obliguemos lo de lleno a meterse por otro lado. Un par de ovejas que la verdad ahora mismo me son insignificantes. Mandémoslas a explorar. Una gran cantidad de alienos. Voy a mandar todo el mundo allá a la madera. Y sigamos explorando acá. El azul no me lo han matado de milagro todavía. Me preocupa el tema de qué tan rápido me van a empezar a atacar, ¿no? Eso es un tema que no me deja dormir. Qué tanto tiempo me van a dar para crecer mi ciudad. Me interesa meter otro centro urbano entonces. Voy a mandar unos 10, 12 a la madera. Que es más o menos un flujo decente de población de alienos ahí. Mejoremos esto que me viene bastante bien. Recordemos que mis civis son los sarracenos. Por ahora no encuentro al enemigo. Acá alguien me transformó mis ovejas, ¿no? Las devolví, no sé por qué. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué carajos hacen ahí? No tengo idea de qué hacen estos acá. Tienen que seguir yendo arriba. Me voy a coger... Castillo azul. Esos son los castillos que ellos dicen que son muy imponentes, ¿no? Vamos a ver. El más débil se supone que es este azul. Creo que los enemigos los tengo en tierra. Entonces, vamos a ver. Al menos el azul aparentemente sí. El naranja también aparentemente sí. Vamos a ver si logro meter otro centro urbano pronto. Sigamos enviando hacia la madera, hacia allá. Mientras seguimos encontrando acá los recursos. Bueno, los recursos no. Apenas encontré una mina de oro arriba. Pero lo que me interesa es esto. La posición de mis enemigos. Saber contra qué me voy a jugar. Vamos a ir metiendo otro centro urbano por acá. Tenemos que depositen rápido y metamos el centro urbano. Mijo, me falta uno. Me falta uno. Ahí está. Otro centro urbano que me viene bien. Va a seguir creciendo la población de alienos y demás. Y a ver, creo que acá está la posición del azul. Tengo que buscar el centro urbano. Que casi que... La máquina... Está lleno de castillos. Creo que tengo que ir a Imperial. Esto se va a demorar un poco, la verdad. Sí, mira esto. Está bastante fuerte la cosa. No es una ciudad abierta como la que me esperaba. Que estuvieran así completamente abiertos. Con los calzoncillos abajo... No me los voy a encontrar en definitiva, ¿no? Está bien cubierto el azul al menos. Que creo que va a ser mi primer objetivo bélico. ¿Por qué tengo acá? No sé si es que tengo la bandera del aldeano ahí. ¿O qué carajo están haciendo estos aldeanos? Yo lo tengo arriba. Tienen que venir arriba. Ah, bueno. Acá encontré madera pagando los platos rotos. Estos aldeanos van a morir pronto. Y creo que si me muevo hacia abajo me voy a encontrar al naranja. No sé a quién darle chumbimba primero. ¿Cuál será buena idea? Aquí saquemos a los aldeanos rápido. Ya tengo la mejora de la primera carretilla. Lo cual me viene bien. Y entonces empecemos a producir granjitas. Futura imperial. Entonces empecemos a mandar aquí hacia el oro. Y ustedes, por supuesto, a la madera. Vamos a ver si acá solo son estas torres. ¿O qué más me voy a encontrar? Yo me espero que me encuentre la ciudad del naranja. Eso, muralla de todo. Estas torres son un fastidio. No me van a dejar pasar el caballito. Está bastante bien cubierto. Creo que el naranja es el más peligroso. No sé qué tanto me vayan a presionar. Qué tanto me vayan a atacar. Necesito también piedra. ¿Por qué necesito piedra? Porque un castillo me va a venir de 10 para defenderme. Que seguramente me van a empezar a atacar un montón. Supongo que por agua también, ¿no? Más o menos tengo la ubicación del rival. Saquemos otro caballito. Que me viene bien seguir explorando. Me viene bien seguirme enterando contra que me voy enfrentando. Tengo buena cantidad de alimentos. La pop. Ya estoy llegando al límite de aldeanos que puedo tener. Pero lo voy a incrementar un poco más. Para fortalecer lo que es mi eco antes de cualquier cosa. No recordemos que acá jugamos con pop 75. Esa mejora me parece que la debo ir metiendo de una vez. No, vamos a chequear. Vamos a ver qué tengo exactamente al frente. Tengo que seguir sacando aldeanitos hasta llegar más o menos a los 50 de pop. Y ahí me planto ahí y ya con eso crezco en economía. Les contaba que necesito piedra. Quité de ahí, mijo. ¿Qué? Comenzó a construir una maravilla. El naranja comenzó a construir una maravilla. Aquí me deben marcar donde cae. Carajo. Bueno, creo que ya me acaban de decir mi primer objetivo bélico. Sin lugar a dudas va a ser ese men de color naranja, ¿no? No hay nada que hacer. Tengo que ir a por él de cabeza porque creo que me gana. Creo que sí. Si lo dejo construirla, si lo dejo avanzar, me va a ganar. ¿Qué CV es? ¿Contra qué me enfrento? Teutones. Por lo regular al Teutón le ponen siempre el color naranja. Rayos. Tengo que encontrar la parte más fácil para acceder a esta ciudad. Creo que viene siendo estas dos laterales. Aunque me van a encontrar Arqueros. Eso es un buen dato. Arqueros y Torres. El Zarraceno no tiene buena caballería. Eso es malo para mí. El Zarraceno no tiene muy buena caballería. Tiene que haber un punto. Uy, casi llego. Iba a mirar el punto a la parte de abajo. Donde espero... Donde espero haya una muralla sin torres. Y donde voy a querer ingresar de primerito. Ya tengo una buena cantidad aquí en el oro. Tengo una buena cantidad de madera. Más o menos me voy equilibrando. Creo que me queda sacar un par de alienos más. Equilibrar un poquito mi economía. Y ahí... A Imperial. Lanza piedra. Sin lugar a dudas. Comerciar con este men me va a venir bien. Pero tengo que deshacerme de esto. Camellos me vendrían bien. Pero bueno, mi objetivo por ahora. Lo primero que tengo que hacer es a Imperial. Espero tener pronto para un castillo. Tengo bastante... Madera. Prefiero granjear aquí adentro. Pero no tengo demasiado espacio realmente. No tengo casi espacio. Voy a... No, me faltan un par de alienos. Me faltan un par de alienos para pensar en el tema de... De Imperial. Creo que estoy granjeando bastante ya. Oh, su mamá. Tripoli. ¿Quién carajos es Tripoli? Yo no tengo ni la culpa ahora mismo. No sé si me van a impedir. Ah, ok. Esos jinetitos se movieron. Grubby con el centro urbano. No voy a tener ningún tipo de problema. Tiene el más uno de armadura. Y acá... Bueno, voy a perder un par de alienos. Los que no se alcanzan a meter al rancho. Los voy a perder. Y no, no, no voy a poder hacer absolutamente nada. Porque no los puedo acuarecer acá. Simplemente intenten correr a ver si el centro urbano le salva la vida. Ay, es que se me vino con todos los juguetes y... What the fucking chance? No creí. Bueno. No tengo otra alternativa. Me hace... Me hace abortar el paso imperial que tenía planeado por ahora. Wow. Se me complica el asunto. Me atacaron mucho antes de lo presupuestado para mí. Voy a poner la mano. ¿Qué? Bueno, creo que aquí me van a hacer tirar el GG. No tengo nada ahora mismo. Absolutamente nada tengo. Estos cañones me jejean, por supuesto. What the fuck? A las catapultas. Ah, su madre. No creí que me fuera tan rápido realmente. Cerremos esto que no quiero a nadie adentro de mi base. A las catapultas. Y al ariete. Se me vinieron todos al tiempo. Y yo ahora mismo no tengo ni la culpa. Necesito más madera. Justo me atacaron el punto de mi madera porque necesito otro establo. No creí que me atacaran de esta manera tan rápido. Me acaban de limpiar la mitad de población de mis aldeanos. Me hicieron merga ahora mismo. Necesito un gran, gran span de camellos. Rayos. Entre mis planes estaba ir a la edad imperial. Y pues nada que hacer. Tengo que sacar un par de camellos. Mejorar este más dos. Pelear un poquito en castillos. O si no me van a hacer diez mil hijos. Por suerte la máquina no me sigue presionando demasiado. Pero me acaban de hacer un hijo a la parte de afuera. No tenía ni la culpa. Minuto quince de partida. Y ya me estaban dando con más rata en balde. Tengo bastante oro. Me preocupa el tema de que ese oro se me va a acabar muy pronto. Necesito bastante piedra para meter un castillo por acá. Y ojo a la maravilla que me están construyendo. Problemas señores. Tengo problemas. Bueno saquemos estos camellos. Que creo que con esto. Al menos me. Ah bueno desbloqueamos este portón. No vayan a dar la vuelta. Al menos me deshago de los principales problemas. Metamos la ganadería también. Evolución importante para mí. Y ojo a los cañones. Ojo al agua. Que ya también me la van a empezar a montar ahí. Y bueno. Acá intentar pelear como pueda. ¿Qué mejoras tienen estos camellos? ¿Tienen 5 más 2 de ataque? Que no son tan malos. Ojo con las catafractas. El asedio. Tengo que seguir sacando camellos. Creo que la mejor unidad que tengo como sarraceno. Contra lo que me están dando ahora mismo. Son los camellos. Tengo que tener un poquitico de micro. Por suerte se mueven lento. Y me dan tiempo de pelear abajo. Antes de poder pelear contra ellos. Yo sigo spameando camellos. Hacia la parte de arriba. Se muere el morado. Creo que solamente tenía esos 4 jinetes. Estaba hecho solamente para joderme la vida. Las catafractas. Oh oh. Oh oh. Tengo mucho lío contra estas catafractas. No, no me está yendo nada bien ahí. Es pan de camellos. No puedo hacer absolutamente nada más. Contra estos sí me sirve. Ay acá me están dando duro. Sigamos sacando. Metamos el más 2 de ataque. Tengo una buena cantidad de alimento. Una buena cantidad de oro. Lo que no tengo absolutamente nada es madera. Pues me dieron durísimo. Contra ustedes sí puedo pelear. Pero prefiero agrupar un poco. Prefiero agrupar un poco antes de volver a pelear. No sé que tantas embestidas vaya a recibir. El azul no sé hacia dónde erga va. Pero me dieron durísimo ahí. Necesito un castillo. Ya por suerte estoy cerca de completar el tema de la piedra para meter un castillo ahí donde tenía el centro urbano. Lo quiero recuperar. Y bueno, los aldeanitos que van a salir a la madera. Necesito recuperar ahí. Acá por suerte es una máquina. Y bueno, me regala sus unidades ahí de mala manera. El amarillo es el más peligroso entonces con las catapractas. Es un dolor tremendo de pelotitas el amarillo. A ver si no me parten la madre. Tengo que jugar. Esta campaña supongo que arrancar a jugar un poco más agresivo. No me dejan crecer tan tranquilo en economía. Y ahora mismo pues me están dando como a rata. Yo quería ir a Imperial. Estaba cerca realmente, ¿no? Estaba cerca de ir a Imperial. Uf, aquí sí donde me descarguen las catapractas. No sé qué quiera hacer. No sé qué quiera hacer acá. Bueno, acá lo neutralizo con mis camellos. Nomás el azul me quito ese problema de encima. No sé qué quería hacer este man acá. Necesito spamear arriba acá esto. Aquí vamos a meter un castillo. Sin lugar a dudas necesito un castillo. Voy a recuperar la posición de mi centro urbano. Pero necesito subir ese castillo primero ahí. Este oro. Espere un segundo. Espere un segundo porque la verdad que prefiero... Ustedes estén acá encerrados. Quédense ahí encerrados. La verdad que prefiero entonces proteger mi oro secundario. Proteger mi oro secundario antes de que cualquier cosa. Aquí no sé si me quiere descargar. Sigo sacando aldeanos hacia la madera. Tengo que mandar estos hacia arriba porque me han dado durísimo. Y empezar a reponer un poco mi eco. Lo que tengo que hacer después de semejante paliza que me acaban de meter aquí en la parte de arriba. Entre tres me dieron duro. Espero que ese castillo suba sin lío. La verdad que lo estoy metiendo un poquito descarado. Vengan y reparen por favor. Y bueno, tengo mucho oro. No sé si intercambiarlo e irme a imperial. Creo que sería buena idea para fortalecer lo que es mi army, ¿no? Tengo que esperar a que suba el pinche castillo. Vamos arriba, vamos arriba. Ojo que acá me está persiguiendo. No sé si son los aldeanos o qué carajo me persigue. ¿Cómo está? ¿Muelle? ¿Qué muelle? ¿Arriba? ¿Algo encontré? Algo encontré por acá persiguiendo la parte de arriba. Ahí lo que me estaba diciendo. Por suerte las catafractas no me atacan en el castillo, ¿no? Desde chimbo. Si no me hubieran matado de nuevo ahí. Meto ese castillo y más bien me pongo a tomar madera acá. Cerca del castillo. Para no tener ningún lío. Me voy a poner a meter madera. Me voy a pasar a imperial que era mi objetivo hace rato. Y necesito un poquitín de madera para empezar a tomar acá. Y empezar a sacar mi unidad de otra pogua. Que es el mameluquito, ¿no? Necesito madera. Rápido, parcero. Rápido, ahí está. Y bueno, mi objetivo bélico. El naranja. Ya que logramos sobrevivir. Allá apenas está subiendo. Me da más o menos tiempo. Estas catafractas que son un dolor completo. Y bueno, empecemos a sacar mameluquitos. Mameluquitos. Por suerte pasa de largo. Acá, bueno, puedo mantener esto bajo control. Creo que es el más peligroso. La verdad que no sé ni quién es. Tengo que acabar este oro simplemente. Tengo que acabar este oro. Aunque sería bueno mandar acá. Empezar a tomar acá. Esperemos que la madera se me reponga rápido. Tengo que ponerme otro centro urbano. Porque ahora mismo solo tengo un centro urbano. Y no tengo la madera prácticamente para nada. Ni siquiera para un campamento de minas de oro como el que quiero meter. Empezar a tomar ese oro. No hay madera para absolutamente nada. Aunque ya tengo una buena cantidad. El mameluco me pide madera. No, alimento y oro. Así que lo puedo seguir sacando tranquilo ahí. Necesito las lanzapiedras y empezar a presionar al naranja temprano. Lo que quiero ver es si tengo otra entrada por acá. El amarillo, no sé. Me toca matarlo también. El primer objetivo, sin lugar a dudas, va a ser el naranja. Por la maravilla que me está subiendo. Ese es un problema que tengo ahí. Tengo buena mina de oro. Por ahora, una buena cantidad de granjas. Aunque acá perdí una gran cantidad de granjas. Tremenda. Necesito otro centro urbano. Sin lugar a dudas, necesito otro centro urbano. Espero no arrepentirme de los intercambios que estoy haciendo ahora mismo en el mercado más adelante. Ustedes métanse en el castillo para que se curen. Y bueno, centro urbano. Necesito un centro urbano por acá. No en la vuelta, por favor. Bueno, me tengo que sacar los gamellos. Por el agua también me van a dar. Ah, es que me descarga constantemente la rata esta. Me descarga constantemente esa rata. Y por el agua creo que... Yo sabía que me iban a dar como rata, ¿no? Yo sabía que me iban a dar como rata. Tengo que mejorar mis camellos sin lugar a dudas. Y esas catapractas. Falta alimento, me falta alimento. Estoy mal, mal, mal. Colgadísimo en recursos estoy ahora mismo. Ahora mismo pelear acá. En tierra creo que estoy bien, ¿no? En tierra creo que me encuentro a salvo. Por el agua. ¡Mira hasta! Hasta barcos de explotonazo me van metiendo ahí. Como a rata me van dando. Así que... ¿Qué sería buena idea? Un castillo acá en la orilla, creería yo. ¿Y eso qué? Ah, me están dando con cañones desde tierra. Desde el agua, perdón. Me tira con cañones. En tierra creo que me defiendo bien con mis camellos y mis mameluquitos. Bueno, potenciar más eco, potenciar más eco. Por el agua va a estar muy complicado. Ya está en el imperial. Por suerte acabo de llegar a imperial. Pero me están dando como a rata. Está bastante difícil la campañita. Ahora sí ya está complicado el asunto. Ahora sí que está bien complicado el asunto. La primera lanza piedra que tiene que ir saliendo. Los aldeanos que tienen que venir a trabajar. Acá no sé, necesito un castillo pero no tengo la piedra. Y creo que no hay más piedra. O hasta ahora no he visto más piedra en el mapa. Donde yo pueda tomar tranquilamente piedra. El comercio creo que también me es bastante importante, ¿no? No tengo gran cantidad de granjas. Tengo que empezar a granjear. Acá cerca el castillo. Mi economía no es la mejor. Pero voy a intentar presionar al naranja. Mientras acá me van a dar duro, ¿no? Creo que esta zona debería incluso salir corriendo. Todos debajo de las nahuas del castillo. Voy a intentar presionar. Creo que con esto alcanzo a presionar un poco. Mi camello tengo que mejorarlo. Pero no tengo casi nada de alimento. Eso me tiene jodido. Estoy apenas empezando a granjear acá. Granjeemos lo que podamos. Lo que se pueda granjear. Y aquí sigamos avanzando. Buena cantidad de madera. Así que puedo granjear ahí. Creo que el mar... Espero no necesitar del mar. O bueno, vendré más tarde por él. Vendré más tarde por el mar. Tengo 30 minutos. Esta campaña va a ser larguita. ¿Viste? Esta va a ser bien larguita. Hasta ahora me están dando como a rata en balde. Voy a hacer el primer ataque al naranjita. A ver qué pasa. A ver cómo es que me va. Aunque el azul pareciera que es el más fácil. Pero no, no puedo quedarme con... No puedo quedarme a atacar al azul. Tengo que mejorar mi pinche camello. Es importantísimo. Y no tengo alimento hace rato. Ahí vamos. Por fin mejorando mi camello. Que es mi arma más poderosa ahora mismo. No me lucos, me creemos los un poquito. Entramos en cuerpo a cuerpo con los camellos. La lanza piedra que nadie me la toque. Y bueno, por eso la importancia de la mejora de mis camellos. Son mi arma principal ahora mismo. Sin lugar a dudas. Bueno, sigamos avanzando. Sigamos avanzando que tengo que ir hacia el naranja. Vamos a ir a por esas pinches torres. Se me acabó este oro. Voy a irme allá a los ciegos. Espero que nadie me mate. El azul aparentemente me va a seguir jodiendo la vida. Sin lugar a dudas. Me la va a seguir montando. Ese man me va a seguir tumbando las... Por suerte me está tumbando son las murallas ahí, ¿no? Acá otro de estos. Necesito más alimento. Creo que ya tengo buena cantidad de granjeros. Así que bueno. Ay, su mamá. Me despido un segundo y ya me están matando la lanza piedra. Ya casi ni la tengo. Y esto me vale un montón. Tengo que sacar en definitiva mucha más army. Tengo que ir arriba. Este man como se metió acá. Bueno, sigamos aquí. Vamos a tumbar esa torre. Tengo prácticamente nada de army ahora mismo. Tengo que venir acá. Tengo que venir acá. Por suerte los catafractos me las está regalando. Creo que me sigue metiendo barcos, por supuesto. Bueno, acá tendré que venir a frentear. Para evitar... Uy. Bueno, al menos ya sé con qué me voy a enfrentar. Creo que acá no voy a hacer nada. No voy a hacer absolutamente nada. Aunque los caballeros me parecen genial. Porque tengo las... Las dos unidades para enfrentarlo. Ya con mis camellos mejorados. What the fuck? Vamos a ver si salvo la lanza piedra. Creo que no voy a poder hacer absolutamente nada acá. Por mucho salvar la lanza piedra. Vamos a distraer. Salvar ni que... Corran por sus vidas. Corran por sus vidas. Este man me puede matar cuando se le dé la regalada. Gana, vamos a mejorar la leva. Necesito más camellos. Necesito irlos colocando acá. No está nada, nada fácil ese naranja. Nada fácil el naranja con el amarillo montándomela por el agua. Creo que no es nada seguro tener esto por aquí. Voy a meterlo más cerca al castillo. Esos campamentos de madera. Más granjas necesito. Todo debajo de las nahuas del castillo. Literal, ¿no? Si no es ese castillo... Sin ese castillo me van a hacer damier, ¿no? Popito. Mejoremos esto para tener una visión. Y acá sigamos tomando oro. Esos oros... Importantísimos para mí. Usted siga sacando aldeanos y para arriba, ¿no? A ver, a ver. Porque tengo que seguir sacando mamelucos. Tengo ya una economía más o menos estable. Creo que me he logrado... Poner más o menos sólido ahí. No sé si adelantar un par de establos me vendría bien también. Para reforzar rápido en camellos a la parte de abajo. Camellos y mamelucos. Aquí el castillo creo que me queda re bien ubicado. El amarillo si me sigue mandando todo por ahí... Simplemente me va a seguir regalando toda su army debajo del castillo. Y eso para mí... Fenomenal, ¿no? Mamelucos de élite. No me da. Aunque sería genial poderlo sacar. A ver. No, no, no. No puedo sacar mamelucos. Necesito dos lanzapiedras. Pero con esta army ya siembro acá. Ya con esto creo que puedo hacer suficiente. Estas catapractas no me van a hacer demasiado. Este castillo creo que lo tengo que cuidar con el alma y el corazón. Porque... Ah... Ya veo. Adentro prácticamente que no tengo nada, ¿no? Ya veo las negras intenciones de las pinches catapractas. Estas acá no tengo prácticamente nada. Tengo un par de granjeros. El desgraciado viene a matarme de los aldeanos que tengo adentro. Pero bueno, mi economía se basa alrededor de mi castillo. Aquí a la parte de afuera. Saquemos nuestra segunda lanzapiedra. E intentemos la presión de nuevo. Creo que me vienen por acá los desgraciados. Esto no gira. A ver. Mi segunda lanzapiedra y mi... Me mató. Bueno, no lo puedo dejar ahí. No lo puedo dejar ahí nomás. Aquí me están liquidando a todos mis aldeanos. Por el agua. Algún día la recuperaré. Primero voy por la lanzapiedra. Algún día, les prometo, voy a recuperar el agua. Voy a ir full camellos. Un par de momelucos que los perdí adelante. Vamos a ir full camellos. Estoy quedando corto en oro. Me preocupa que se me acabe este oro. Y creo que tendré que comerciar con este men, sí o sí. Al final terminaré comerciando. Por ahora tengo oro. Por ahora. A ver. No descuidemos tanto. Espero que el naranja se haya quedado aquí afuera. Y poder pelear contra él. Eso. Es lo que quiero. Eso es precisamente lo que quiero. Que el naranja se haya quedado ahí afuera. Y yo pelear con él antes de enfrentarlo. Me imagino que si le mato esto. Con estos camellos. Debería poderlo hacer sin lío. Acá me están dando como a rata en balde. Tengo que mantenerme lejos del agua. Porque sin lugar a dudas me van a matar todos. Esta catapulta es un peligro inminente para mí. Y yo voy avanzando con las lanzapiedras. Por suerte no ha terminado todavía la maravilla. Y a punta de camellos pues voy avanzando por acá. Esas catapultas son un problema bastante tedioso para mí. Los arqueros son de castillos. Creo que los camellos se los pueden comer breve. Por ahora mis camellos. Mi unidad favorita con los arras en los mameloquitos también. Los mameloquitos también. Aunque hasta que no sean de élite no son una gran unidad para mí. Vamos a por ello. Y vamos a no permitir que esa catapulta me mate las lanzapiedras. Tiene un montón. Creí que no iba a sacar muchas. Tiene cualquier cantidad de catapultas. Esas torres me están haciendo un hijo a mis camellitos. Pero tengo que focusearlos. Vamos a por las torres. Vamos a por las torres. Ojo que el agua va a ser un... Ay Dios mío. El agua. El agua. Distraiga. Espero que logre ganar aquí. Mijo dele a esto. A los camellos. A los camellos. Maldita sea. Me complica. El agua está complicadísimo. Creo que tendría que dominarla. El agua va a ser un dolor de cabeza. Esta campaña me va a tomar un par de horas. El agua va a ser un dolor de cabeza para mí. Tremendo. Muevanse hacia acá. Lo tengo que mantener completamente alejado. Están avanzando imperial. Se me están creciendo cada vez más. Vamos avanzando con mis camellos ahí nomás. Hasta mí. Creo que tengo que dejar. Como por honor. A mi principal ciudad por honor. Tengo que dejar ahí un poquito. Si no fuese por mi castillo. Que tengo que defender. Sin lugar a dudas a muerte. Porque si no. Pierdo el año completamente. Se complica demasiado la partida. Bueno vamos camellitos. Que necesito seguir sumándolos acá al frente. Bueno ya aquí. Casi casi que lo tengo abierto. Reponer aldeanos. Porque acá abajo me están dando como rata. Me están matando todo. Las catafractas me comen mis lindos camellos. Tengo líos ahí con esas malditas catafractas. Necesito que se metan debajo del castillo. A ver por acá. ¿Qué sigue pasando? No. Ustedes no se metan a pelear allá. Me mataron el aldeano. Tengo guerra y lío por todas partes. Pero vamos a por el naranja como sea. Mi castillo. Mi salvación. Esa es mi ley. Me van a matar todo nomás. No tengo demasiada salvación. Mi castillo. Mi salvación. Las flechas eficientes contra las catafractas. Tengo buena eco. Pero no la puedo descuidar. En lo más mínimo. Vamos. Vamos avanzando contra el naranja. Necesito ir contra ese pinche naranja. Y mantenerme lejos del agua. Qué problema tremendo. Acá ustedes no. No me gusta que estén acá. Más acerca mi castillito. Acá me hicieron miedo. Realmente todo me lo comieron. En algún momento tendré que ir a defender la parte del castillo. Porque seguro van a ir ahí. Seguro van a ir ahí. Y ahí es donde tendré que estar firme. Por ahora tengo 75 pop. Así que estoy bien. Tengo buena eco de aldeanos. Todo alrededor de mi castillo. Sigamos granjeando. Uf. Qué error no meter esto hace rato. Granjeo. Granjeo porque necesito bastante alimento. El oro. Cómo va. Arriba no me han tocado. Y acá sigo trabajándolo también. Al pie del castillo. Creo que sí. Me queda todavía. Hay una pequeña salvación. Mejoremos eso. Mejoremos eso para que mis aldeanos recojan más rápido. Pronto. Prontito. Voy a tener acceso aquí. Y tengo que ir a por los aldeanos que están allá. Voy a lanzarme de cabeza con todo mi ejército por eso. Acá no tengo nada que mejorar. La flecha por si el castillo algún día. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. A ir abriendo esto. La lanzapiedra está bastante demorada aquí en este cuento. Creo que tengo la army para meterme en el rancho. Está larga la campañita. Está difícil porque me han dado durísimo por ahora. Abramos esta pinche puerta. Rápido. Lanzapiedra. Tengo que evitar que suba. Todavía no sé si lo alcanzo a hacer. Vamos a por ellos. Derecho, mijos. Vamos a por ellos. No podemos dejar que suba esa pinche... Espero que no me encuentre grandes problemas. Está a punto de ser terminada ya, ¿no? Si alcanzo a matar los aldeanos... Me voy a ahorrar problemas graves y sea... No lo puedo creer. No tengo acceso directo. No tengo acceso directo. Creí que iba a poder pasar derecho. Mira esta mierda. Tiene como tres murallas. Lo habían pensado bien el que diseñó el escenario, ¿no? El que diseñó el escenario lo había pensado bastante bien. Creo que lo que más necesito, lo que más me va a hacer eficiente... Es un par de talleres de maquinaria. Más que la lanzapiedra, pero... Bueno, igual adelantemos la lanzapiedra. Vamos a matar el centro urbano. ¿Quién quita que se rinda? La maravilla va a subir. La verdad es que no tengo idea si pierdo directamente, ¿no? Acá, ¿qué? Ojo con todo esto. Que estos manes se me van poniendo como agresivos. Van viniendo por acá. Me encantaría tener más... Más piedra para más castillos. Uy, mira, hablando de más piedra para más castillos. Esta me viene de 10. Vamos por allá. ¡Oh, su mamá! Perdí todo acá. Perdí absolutamente todo. ¡Guau! El agua, dolor de cabeza tremendo el que me va a dar. Bajemos camellos en cantidades industriales. No tengo otra alternativa. Y acá... Ojo, porque si me descuido me joden demasiado mi eco, ¿no? El castillo mi salvación absoluta. Pero si me descuido me dan chumbimba. No me puedo dormir acá. No me puedo dormir, sobre todo con los arietes del azul. El azul me llegó imperial. Estoy re complicado. Tumbe el centro urbano. Este más no se quiere rendir. Está subiendo la pinche maravilla. La sigue subiendo. Creo que tengo que volver. Ya llegó el momento del cual estaba hablando, ¿no? Volver. Tengo que volver. Vamos, al menos con un par de camellos. Si no me van a matar todos. Me van a joder demasiado mi eco. Ojo acá. Me están dando durísimo. Se mejoraron todo ya. ¡Mierda! Me mejoraron todísimo. Las catapultas me las mejoraron. Me mejoraron ya la caballería del azul. Tengo un problemón ahora mismo. Tengo que volver. Sin lugar a dudas tengo que volver. No puede ser que esté regalando a mí lanza piedra. Mi 21 que lanza piedra. Mi alderita como que nunca llegó. El azul está muy pogua. El azul está ahora mismo muy pogua. Me tumbaron. Tengo que meter un par de significaciones más, ¿no? Sin mi castillo la verdad que ya perdería esta partida. Sin mi castillo no se lo puedo alegar. Ya me hubieran hecho madre todo. Todo se basa en mi castillo. Tengo buena army. Me mantengo en una población alta. Voy a meter que otro centro urbano puedo meter. Más abajo como por acá donde no me jodan mucho la vida. Y sin lugar a dudas necesito acumular piedra para subir otro castillo. Necesito otro castillo para defender al menos mi base. Mientras sigo jugando acá. Lejos del agua. Siempre lejitos del agua. Ya subió la maravilla y tengo cuenta regresiva. No tiene nada más, ¿no? Creo que el naranjado no tiene demasiado. Me voy a mantener en posición defensiva. El problema es que yo con una lanza piedra no le hago nada a nadie. Y ustedes vuelvan porque si no me van a matar todo acá. Escuché un ariete por ahí dándome chumbimba. Acá el agua la tengo completamente perdida. Y bueno, a duras penas mantengo mi medio. Ah, me tumbaron acá todo. Necesito mantener una cantidad de ejército más o menos decente en mi base. Acá mantenerme lejos del agua. Tumbar estas torres que son un verdadero fastidio. Mi aldeano nunca llegó, ¿no? Lo necesito con urgencia. Necesito con urgencia mi aldeanito. Mi par de aldeanos. Vamos a mandarlos acá. Necesito esos arietes. Ya me hubieran servido un montón. Y acá necesito más castillos, ¿no? Sigamos sacando aldeanos. Ustedes vuelvan al camello, vuelvan al camello. Necesitamos reponer la eco. Mameluquitos acá, patrullar. Subimos del siguiente centro urbano y ustedes patrullen. Necesito mantener mi eco más o menos defendido mientras mantengo mi ofensiva al mismo tiempo. Esas torres. Esas torres me están haciendo mierda. Y mis aldeanos tienen que ir. Vengan, por favor. Necesito arietes ya. Necesito mucho ariete. Tenemos que tumbar torres, torres, torres. El naranja, por suerte, no tiene mucho más. Bueno, ustedes también. A volver a la madera que creo que perdí todo, ¿sí? Perdí todos mis aldeanos de madera. Así que ustedes. Camellar en madera. Necesito otro castillo ya. Ya lo tengo. Creo que donde más estoy recibiendo presiones acá. Posición alta. Y subamos otro castillo ahí. Ustedes arriba, que creo que acabo ya tener líos. Ustedes arriba mientras voy subiendo mi siguiente castillo. Ustedes a la madera sin lugar a dudas. No tengo aldeanos desocupados. Y acabo tumbando estas pinches torres. Me voy a mover hacia la lateral y voy a ir directo a por la maravilla. Esas torres me tienen jodidísimo. Creo que ahí puedo ya matar al naranja por lo menos, ¿no? Creo que acá me defiendo sin ningún problema. Y mi segundo castillo va a ser una salvación tremenda para mi economía. Acá, de chimba, me dejaron sano. Creo que sería hasta buena idea como seguir explorando para arriba. No sé. ¿Quién quita que me encuentre otro oro? De esos oros salvapartidas porque... Voy a necesitar un montón de oro. Metamos esto. Mientras vamos sacando los arietes y lo vamos mandando, no sé, hacia acá. ¿Aquí qué puedo meter? ¿Qué puedo hacer? Por ahora nada. Creo que mantenerme así quietito. Mandé muchos aldeanos, creo. Acá sacamos un par de camellos. Hacia la madera un par más. Ya tengo la pop. Acá creo que me defiendo bien. Ya el segundo castillo me va a mantener intacto. Y tengo que ir a por la maravilla, si no la voy a perder. Vamos por la pinche maravilla. Algún día la voy a tumbar con una lanzapiedra. O mis arietes algún día llegarán también, ¿no? Creo que lo mejor es ir a por la muralla directo. Ese ariete cubierto me va a ayudar mucho. A trabajar. Ya con ese doble castillo me mantengo más tranquilo. Creo que estoy más tranqui con ese doble castillo. Mira que se encuentra recursos importantes acá, ¿no? Encontré otra piedra. Llenarme de castillos me va a mantener vivo. Y me va a permitir, sin lugar a dudas, poder concentrarme en lo que tengo que concentrarme. Mira, este puto ariete está dando una vuelta tremenda. Pero bueno, ahí ya con la lanzapiedra lo voy tumbando. Vamos avanzando con los arietes. Vamos avanzando con los arietes. Se cago este oro. Vamos a por esta piedra. Vamos a seguir metiendo puestos de vigilancia por acá. A ver qué me encuentro que valga la pena. Es lo que estoy buscando ahora mismo. Vamos a ver, necesito tumbar esta maravilla pronto, prontito. Y creo que ahí guardaría el primer capítulo de la quinta campaña porque me voy a demorar muchísimo ganar esta campaña. Apenas creo estoy logrando matar al primero. No sé si con esto se muera ya o tendré que matarlo del mar. No tengo ni idea. El ariete cubierto me va a ayudar mucho. Los arietes cubiertos me van a ayudar demasiado en esta guerra. Creo que la voy a ganar. Bueno, hay piedra suficiente. Tengo bastante piedra y recordemos que si mantengo vivo a este man voy a poder seguir comerciando. Bueno. Tengo vivo por ahora todo esto. Tengo 75 pop, tengo buena eco y tengo buena cantidad de army. Así que puedo seguir avanzando tranquilo acá. Vale, está maravilla. Espero que se rinda. No quiero perder tanto tiempo con el naranja. El problema mío va a ser el agua. Pero ahí voy a ir a por el azul después del naranja. Comenten ahí en la cajita de comentarios. ¿Qué creen que debo hacer ahora mismo? El agua lo tengo completamente perdido entre el amarillo y el naranja. Si el naranja no se rinde acá, podría ir a agua. Pero mi objetivo bélico creo que va a ser el azul. Es por el que voy a ir de cabeza. Tan pronto termine de tumbar esto y ya no voy a perder la partida al menos, ¿no? No voy a perder la partida. Está complicadísima la campaña. Está difícil, está lindo, está lindo. La verdad está bien complicadito. Logré tumbar. La va a subir otra el desgraciado. O sea que me toca matarlo. Me toca borrarlo del mapa. Tumbo una y el man dice así. Pues yo subo otra. Así de simple es nuestro querido amigo de color naranja. Empezó a subir otra. Toma. Otra lanzapiedra caída. Suenan los truenos. Retumba. Vamos a intentar abrir acá. Estoy completamente culpable. Las torres son una molestia completa. Espero que ya no suba más. Tengo que liquidar los aldeanos, supongo yo, ¿no? Los aldeanos que tiene ahí adentro el naranja es lo que tengo que venir a matar. Ya tengo una hora de partida y no he logrado hacer absolutamente nada más que, bueno, medio, medio. Matar al naranja, ¿no? No he podido hacer más mientras al mismo tiempo me sigo defendiendo de la paliza bestial que me estaban metiendo. Pinches barcos son una molestia. Cada pepazo que me lleguen a meter de esos, pues me mata un montón de gente. A ver, si se rinde al matarle los aldeanos que tiene acá adentro. Pero me toca atravesar esta doble muralla. Vamos a chequear, vamos a chequear que puedo mover más. Al azul, que creo que también está completamente encerrado. Está complejo el asunto, ¿saben? Está bien complejo el asunto. Vamos a plantar un castillo por aquí. Porque quiero empezar a plantarle cara ya al azul, ¿no? A ver, por la siguiente muralla. Vamos por este muelle. Creo que me va a aliviar un poquitito. Vamos a ver si ya con esto logro matar los aldeanos que están aquí adentro. Debe tener como tres aldeanos aquí metidos adentro, desgraciado. A ver, a ver, a ver, esto es lo que tengo que matar. No me alcanzo, los mamelucos no. Como no son de élite, no son para nada. Vamos a mejorarlos. Vamos a mejorarlos a élite y también a mejorar la corona de el Zarraceno. Que va a volver más poco a mis camellos, ¿no? Estoy jugando a full camellos, tengo que jugar a mejorar mis camellitos. Ya tengo aquí la ganadería, tengo todo. Puedo meter un par de usars. Bueno, vamos a matarle a esos aldeanos y creo que ya perdería a Lorenz. Se suspero al menos. Que ya se rinda. No tiene centro urbano y no tiene aldeanos. Si es todo legal eso, ya. Chao, chao, chao. Ríndase, desleteó todo, ¿no? Sí, está desleteando todo. Se está suicidando. Suicidio masivo de naranja y bueno, menos uno. Menos uno ahora mismo, gente. Pregunten ahí o escriban más bien en la cajita de comentarios por quién debo ir. Yo quiero ir a por el azul de cabeza. Ni siquiera sé dónde está el amarillo. Creo que me toca ganar agua para ir a por el amarillo. Me va a tomar un año entero matar al amarillo. Así que creo que sí. Voy a seguir el orden normal. Voy a ir de cabeza a por el parcero de color azul. Es mi siguiente objetivo. El azul es el que voy a matar a continuación. Voy a sacarle acá un par de lanzapiedras. Uy, 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 uy. Bueno, esto queda caliente, gente. Vamos a guardar por aquí. No se pierdan el próximo capítulo de esta linda campaña. Nos vemos en la próxima, parceros. Y chao, chao.